Música 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 Me he duntado la cabeza por la rodilla Música Música Se me han quitado ganas de hacer tonterías ya tío Música Que sigues adiós Que nuevo video En fin como lo he escuchado Como lo he escuchado totalmente el nuevo video No se porque no esta emocionado Que coño te pasa payaso Como payaso vamos a ser inclusivo Pero en serio tío como no puedes estar emocionado Si hay un nuevo video del titaleo Además este es un video que me va a durar varios días grabando Porque os voy a enseñar como es mi semana en la universidad Tu que opinas conejo A ti lo que te gusta es que te rasquen chulo En este video os voy a enseñar mi día a día En la universidad hoy empezamos que es martes Hasta el martes que viene puedes ver por encima Un poco la rutina del día a día Que hago cuando me levanto cuando voy a clase Cuales son mis horarios ahora estoy aquí Con un proyecto de papeles Que tienes que hacer una publicación Doblando papeles y demás Tengo aquí una prueba Está hecho a los guarro Pues esta entrega es para mañana ¿Sabes quien la tiene empezada? Pues entonces hoy me voy a ver como trabajo con este proyecto Como en teoría lo tengo que tener terminado Pero bueno Y después del día de hoy comenzará con el día siguiente A lo mejor me llevo a la cámara de la universidad Para que veáis que hago con mi vida en la universidad No se si me dejarán, no se si daré mucho el canteo Pues espero que no Y nada pues por lo pronto me pongo con el proyecto que tengo ya Os explico de que va el proyecto Y nada este proyecto en si las bases son bastante fáciles Tienes que generar una publicación parecida a esta ¿vale? Que conste de dos pliegos y una encuadernación Ale que son pliegos Cogeis un papel y hacéis así Esto es un pliego ¿vale? Luego hay diferentes tipos de pliegos Hay a lo mejor pliegos que son así Que luego... Esto es otro diferente tipo de pliego Y bueno os explico de que consta Porque es lo que voy a fabricar ahora Consta de tres pliegos de papeles ¿vale? Estos son tres pliegos cada uno de un papel Diréis Ale como va a ser mi móvil Si es algo parecido a esto ¿vale? Veis que esto por ejemplo tiene forma de librillo Pero en verdad no es un librillo Es una hoja de papel plegada y cortada ¿vale? Magia Os voy a enseñar a hacer eso ahora Para que lo tengáis en vuestro repertorio de cosas inútiles Eso la había que hacer Pero bueno si lo que está diciendo son tres pliegos de estos Que van a ir encolados Y... Supongo que esto me va a dar ya la nota Espero que esto me dé la nota Y nada La dificultad de esto básicamente está en que tengo que doblar cartulina Que por lo general la cartulina es un papel con mucho más gramaje y más grueso Y esto es un puto infierno Lo que pasa es que se te queda súper irregular Los bordes se quedan por los lados ¿Veis que no acaban todos en el mismo lugar y todo? Pues eso es Y lo que vamos a necesitar para esto va a ser Mucho papel Una tabla de cortar Una pegadora Y nuestras putas manos fuertes Os voy a enseñar a doblar papel Para que os salga un librillo ¿Vale? Doblamos una vez Doblamos otra vez Y por último Doblamos otra vez Desdoblamos Y veis ahora Que al desdoblarlo Viene aquí abajo Esta ¿Vale? Que es la del interior Estas todas Pues estas hay que cortarlas Como a su... Lo abrimos por completo Y tendríamos... Lo doblamos hacia abajo Y una vez que lo tengamos doblado Hacemos así este pequeño movimiento Y estaría ya montado Y lo tendríamos Ya teníamos nuestro librito Con sus cuatro páginas Perfecto Ready para el montaje Lo dejamos aquí Y nada Ahora solo nos queda hacer eso Con todos estos papeles Para luego ver que forma le doy ¿Verdad? Vale, son como las nueve Las diez de la noche Ya se puede decir que he terminado Aunque voy a seguir luego Con unas cuantas cosillas Este es el resultado Mañana por la mañana os lo enseñaré Ya, vamos a restar Para que al menos Uno de estos dos salga decente Y si no de todas maneras Yo ahora le he preparado Un tercero para que... Vamos a comerle un poquito La polla al profesor Que cojones Buenos días Buenos días Cosita Acabo de levantar Voy a hacerme el desayuno Si interesa que desayune Pico un poco de aguacate Y ahora me cojo un pan congelado De hace setenta y cuatro días Oh yes Y nada Son las diez Ayer me ha costado las dos Mio mi ocho horas La verdad bastante bien Tengo unida a la una Así que a las doce y media Tengo que salir de aquí Desayuno, me ducho, me pongo a editar vídeos A ver si grabo algo cuando vaya a la una Ah y bueno también es importante enseñaros Ya como ha quedado El... Los libritos tío Mira Se abre bomba No ha quedado cola ahí en ningún lado Este... Este ha quedado un poco más chusto Porque le... Le dejé aquí en el lomo Un poco más despacio Le dejé un centímetro A este eje ocho milímetros Y queda bastante puto la verdad Y luego tengo este Con una versión extra Así que... Solamente están cuadernados Por las gomas ¿Sabes? ¿Qué opinas guapo? ¿Qué? ¿Qué haces tú loco? Son las doce Tengo editado todo lo de ayer Así que bastante contento por eso Me falta vestirme Y hacerme comer Se hago en media hora Y voy a hacerme comer aquí con vosotros Para que veáis Esto no lo voy a hacer todos los días Solo hoy Pero para que entendáis Más o menos mis rutinas Y de comerme voy a hacer pues... A ver... Estas dos balas son de mi compañero Pisa Este último huevo Si no está caducado me lo voy a pinflar Y un truco para saber si los huevos están caducados Es... Coges un vaso de agua Le pones agua Si el huevo flota es fértil Me lo voy a hacer igual 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 Olé 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 Mira no 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 Salvada Ala Pues emplatado Cuanto tiempo nos queda Ya puta tú Voy a ponerte ahí un poquito Toma mi bro Este es el outfit de hoy Me voy que tengo prisa Se me ha ido un poco a la hora Son las 8 o las 9 de la tarde Pero bueno Bueno he terminado todos los pedidos del día Estoy ya en casa y he llegado de la uni El proyecto me han dado feedback Y me han dicho que Menos mal que he traído El que hice extra este de las gomillas Porque si no hubiese sido un total Un total suspense Pero bueno en esta asignatura Con aprobarme renta Porque sé que no es ninguna En la que vaya a destacar Y nada Ahora me voy a dar una vuelta por el barrio A ver si encuentro un kiosco abierto Donde vendan una revista Que tengo que analizar una revista Y sus tipografías Tengo que hacer también unas correcciones A un proyecto que entregué Semana pasada Y bueno pues enseñaré ahora Cuando vuelva de esto Os enseñaré la revista que he pillado Y las correcciones que tengo que hacer Para que veáis todo Al final ha salido para nada Al final ha salido para nada Porque tenía la revista aquí Estaba todo cerrado Y nada Pues bueno yo voy a tener la revista aquí Paso al ordenador Os voy a enseñar todo lo de proyecto Que tengo que corregir Y vamos Vale pues mira os enseño el proyecto El proyecto básicamente consistía en crear La identidad de una colección de libros Que sacaba x persona Todos estos ficticios Pues creo Y al hacer la identidad Pues bueno tenías que hacer El logotipo de la colección Inventarte las tres portadas de los libros Y me ha quitado todo el contenido del primer libro Que es como un libro de Micro relatos No sé Y hay que hacer correcciones sobre la memoria Que es todo esto Y también en el libro Que es este vale Hablas de lugares comunes Hay que retocar las tres portadas Y también hay que retocar un poco Las tripas del libro Lo que van a ser el contenido del interior Para que veáis todo lo que es vale Todo lo que tuve que maquetar Empieza por aquí vale Y tuve que maquetar todo esto vale Todo este texto lo tuve que maquetar yo Poco coñazo la verdad Bueno creo que este ejercicio en especial Es un poco aburrido Y creo que el siguiente también Porque no es nada creativo Es simplemente analizar y corregir Así que nada Explico brevemente lo que tengo que hacer Para el siguiente Y cortamos vale No os voy a poner el proceso Porque no os quiero aburrir Para el siguiente tengo que escoger De una revista que he escogido Elegir seis páginas Identificar las fuentes El uso de la tipografía Y demás Guay Así que nada Hasta mañana chavales Son las doce de la noche Ya he terminado todo lo que tenía que hacer Simplemente un PDF analizando El uso de la tipografía en las revistas Y demás Mucho texto Así que nada chavales Nos vemos mañana Con las tareas que no tengo que hacer Mañana creo que si que hay más curros Así que nada Cuídate mucho Que para chavales Son las diez de la tarde He llegado a casa ya He hecho Llevo todo el día haciendo cosas He terminado ya todos los pedidos como siempre Y pues nos queda toda la noche Para afrontar los trabajos de la universidad Vale que tienes hoy Hoy tengo deberes por así decirlo Para las dos asignaturas que tengo Oh shit Una de ellas es estampación Que estamos cogiendo Y estamos haciendo una publicación en vinilo Bastante interesante Ahora os la enseñaré Y otra de ellas es ilustración Que el proyecto va de Tenemos cuatro semanas Para hacer una publicación Basada en una noticia Que sale el día de nuestro cumpleaños Veréis ya mi noticia Cuando vaya al ordenador Os lo enseñaré Son trabajos bastante interesantes Trabajos que no importa para nada Quedarme toda la noche trabajando en ellos Así que nada chavales Vamos al ordenador Y os enseño los últimos trabajos de la semana ¿Vale? Porque mañana es viernes Vamos con el primer trabajo Que es el de estampación Para este proyecto lo que tenéis que hacer Es diseñar dos vinilos dobles Es decir un vinilo que tiene su portada Su contra Y luego cuando lo abres Tiene dos diseños aquí ¿Vale? Pues es un vinilo doble Tenía que diseñar dos de estos Siendo una temática que más o menos tenía libertad para hacerla Pero la temática tenía que ser post algo Tú podías elegir la temática que quisieses Pero tenía que ser la temática post y lo que tú quieras En mi caso yo lo que hice fue post astral Si no sabes de que va te recomiendo informarte sobre ello Porque es bastante interesante Y quiero que haces una publicación sobre post viajes astrales O post astral Puede dar bastante jugo Entonces para la semana pasada tendríamos que haber llevado todos los diseños hechos Esta semana es corrección Y bueno os voy a enseñar primero los diseños para que os orientéis El primer vinilo sería este ¿Vale? Que esta sería la portada Todas las fotos y todos los efectos están hechos por mí Este sería por yo levitando Si estoy desnudo Este sería yo levitando Así como saliendo de atrás Cuando lo abres te sale esto Que sería el... El... El tercer ojo despertándose Y la contraportada sería este diseño Este sería el primer vinilo Y el segundo vinilo tendríamos como portada Este diseño un poco más caótico Más... Loco Estos dos diseños como que atraviesan paredes Porque en teoría por lo que me he informado Si cuando estás en astral tu cuerpo es como... Que no es físico que atraviesa Y esta sería la contraportada Que soy yo aquí levitando Lo que sí sé es que tengo que añadir a los dos vinilos un par de cosas más Ya que la idea de este vinilo es producirlo manualmente Y producirlo con cuatro técnicas de impresión Por como son mis diseños creo que puedo hacer un trance Una cianotipia Y intentar incluir algo para hacer una serigrafía Y un golpe en seco ¿Vale? Voy a ir con el primero Vale creo que lo tengo Ahora me toca explicarte lo chido Como me he contado había que ilustrar una noticia del día de nuestro nacimiento Y me estabais preguntando que noticia has cogido tu Yo sé la noticia que he cogido Y vamos a verla mira Si nos vamos a esta página web del país Que te deja buscar la noticia que quieras del día que quieras Vamos a poner mi fecha de nacimiento Vemos que tenemos noticias como una jornada de estudio Y una oración del DAD no sé qué Los partidos cerrados a la detección de OCEAR no sé quién Pero si seguimos bajando encontramos la noticia Bin Laden estuvo en Marbella en los 80 según el diario Sur Que quede claro que no me honra que Bin Laden haya estado en Marbella ni en Málaga Que eso quede claro aquí que luego os veo confundiendo Pero me parece algo gracioso y divertido de ilustrar Entonces si ya de juerga De pachangueo tomándose petitos De la juerga malagueña Y nada preparamos otra vez el setup con papel Más papel nuestro Pentel Y nos vemos cuando termine Ya he acabado Bueno acabado de dibujar Todavía me queda hacer la presentación Presentarlo, maquetarlo y demás Para hacerle la propuesta Pero bueno ese proceso no lo voy a enseñar Porque es parcialmente aburrido Y creo que vosotros merecéis más ¿Vale? Porque soy lo más bonito que ha parido el mundo Tened en cuenta de que yo dibujando Pues bueno hago lo que puedo ¿Vale? Tampoco soy aquí un ilustrador Pero hago lo que puedo Bueno aquí presenta Bin Laden Jaja, Bin Laden en un avión No sé qué Gracioso, muy bien Bin Laden y su hermano Luego Jaja en una discoteca que se llama Boom No veis las graciosas sátiras Luego aquí Bin Laden en la playa Bin Laden en la playa Bin Laden cayéndose la vaga por el edificio más alto de Marbella Que no me acuerdo como se llamaba Lo he buscado pero bueno Ahí está Un poco de discoteo Un poco de tílico Y eso sería todo Voy a maquetarlo A ver qué opinan Ya mañana es viernes Mañana no tendré que hacer nada Mañana me relajaré un poco Bueno relajarme entre comillas Porque tendré que quitar todo el vídeo Y tendré que seguir haciendo pedido Pero bueno al menos tengo algo menos que hacer Y lo agradezco de corazón la verdad Espero que te haya gustado el vídeo De verdad por favor Suscríbete que no te cuesta nada tío No te pío ni que deje el like ni polla de esa Pero suscríbete que me mola tener cifras Vale me sube el ego Para terminar vamos a darle de comer Al conejo Mira mira ¿Qué? ¿Te gusta? Ole ahí mi niño Qué bueno que es Ay 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 Que os vaya muy bien en la vida Que disfrutes mucho Y que seáis tan guapos como esta bestia Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga hasta ahora ¡Suscríbete al canal!